Primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, y en el cuarto siglo se casó con qué? Con Constantino. Con Constantino. Por lo tanto, si Lutero quiere volver de nuevo a las verdaderas raíces del cristianismo, tiene que romper vínculos con el gobierno alemán. Y si Suindlio quiere volver verdaderamente a las raíces del cristianismo, tiene que romper vínculos con el gobierno suizo y con el gobierno inglese. Es de la única manera que la iglesia volvería a ser verdadera iglesia. Entonces, estos nuevos individuos, esta nueva corriente, empezó a establecer la necesidad de una reforma sobre la reforma. Y esa reforma, sobre la reforma, yo puse una nota por aquí, a ver si la encuentro, es una nota que puse, el cristianismo contra cristianos, el cristianismo protestante contra el cristianismo protestante. Fíjense que esa nueva nota de este nuevo movimiento empezó a crear una postura adversativa de parte de los católicos que servían, interactuaban con los estados católicos, empezó a crear un problema con los estados que servían al luteranismo y empezó a crear un problema con los estados que servían y que interactuaban con el sistema teológico de Suindlio. Y desde luego, el planteamiento de estos creyentes seguía gestándose y seguía levantándose. Ellos decían que hay un contraste marcado entre la iglesia y la sociedad. Y desde luego, como ese contraste es marcado y tiene que existir entre la iglesia y la sociedad, la persecución que vivieron los cristianos del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo era precisamente la mejor evidencia de ese contraste. Contraste que tenía que mantenerse, que tenía que elevarse, por lo tanto, si Lutero no estaba dispuesto a eliminar vínculos con el gobierno alemán y Suindlio no estaba dispuesto a eliminar vínculos con su gobierno, ellos no eran realmente la iglesia primitiva. Qué interesante, ¿verdad? Y aquí empiezan los argumentos teológicos y los planteamientos de este movimiento. Ellos decían, la iglesia no debe confundirse con la sociedad, es decir, la iglesia no debe interactuar dentro de la sociedad. Pero luego, ellos veían, y esto hay que verlo dentro de su contexto, no lo juzguemos desde nuestra óptica cinco siglos después, porque, porque, esto hay que verlo ahí. Pero luego, de la misma manera que el Papa le daba instrucciones al emperador católico y el emperador católico le daba instrucciones al Papa, de la misma manera, ahora, el Estado alemán le daba instrucciones a los luteranos y los luteranos le daban instrucciones a los alemanes. Y de la misma manera, los de Suindio le daban instrucciones al gobierno suizo y a la misma vez recibían, recibían instrucciones. Por lo tanto, ellos, este movimiento descubre que la iglesia, a pesar de haber logrado algunos planteamientos de reforma, no había llegado a el origen de la iglesia primitiva. Que en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo, su postura era decir, es mejor servir a Dios que César. Es mejor declarar que Jesucristo es el Quirios que César es el Quirios. por lo tanto, este movimiento hace una evaluación teológica. Y mire a qué conclusiones interesantes llegó. Como las sociedades ahora en Europa occidental todas son cristianas, llámese el católico, luterano o suingliano, vamos a poner ese atractivo, pero todos son cristianos. y todos responden a distintos estados. Este movimiento se hace una pregunta, ven acá, ¿y cómo es que la gente es cristiana? ¿La gente es cristiana porque el Estado los hace cristianos? ¿O son cristianos porque deciden ser cristianos? porque desde luego todo el que nacía en Alemania era cristiano, todo el que nacía en Europa era cristiano, y todo el que nacía en Suiza era cristiano. Entonces ellos decían, pero ¿y qué es lo que es cristiano? El Estado, la sociedad lo hace cristiano. Cuanto ser cristiano es una decisión voluntaria. ¿Ustedes dicen? O sea, el planteamiento de ellos no es un planteamiento así fanático que se den el vacío o no. Eran pensadores, eran gente inteligente, eran gente, muchos de ellos habían sido sacerdotes católicos. ¿Y ese movimiento? Ah, ya mismo vamos a llegar ahí, ya mismo, porque vamos a hablar de varios dirigentes hasta que lleguemos a uno que lo vamos a identificar bien con un movimiento que hoy existe, que es producto de este movimiento. Entonces, fíjense qué interesante. Ellos dicen, no me esperan una cosa, o sea, el alemán que nace en Alemania es cristiano y puede elegir como cristiano ser católico o ser luterano, porque desde luego en Alemania se daba la tolerancia religiosa y quien quería ser católico podía ser católico y quien quería ser evangélico podía ser evangélico, luterano, protestante. Entonces, oye, pero venga, entonces, aquí quién es el que decide quién lo establece como cristiano. Pues la iglesia, es el Estado. Por lo tanto, este movimiento dijo, hay que volver a las raíces. Ser cristiano no es cuestión de la decisión de la sociedad ni del Estado. Ser cristiano tiene que ser una decisión voluntaria del individuo. Por lo tanto, fíjense lo que ellos establecen. puesto que la iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que toman decisión voluntaria para hacerse cristianos y no es una sociedad dentro de la cual nacemos porque cualquiera nace alemán, o sea, cualquiera es alemán si nacen alemán, pero no necesariamente cristianos. Ellos establecen ¿qué es lo que hace cristiano entonces a los cristianos? El bautismo. ¿Y cuál bautismo es el que lo hace cristiano? El bautismo de niños. El alemán lleva a su niño a la iglesia católica y le dice al padre bautícemelo. Y lo bautizan. Entonces, Lutero, como decía, como eso no está en contra de la escritura, se pueden seguir bautizando a los niños. Pues entonces, obviamente, el alemán protestante le llevaba al niño a Lutero para que se lo bautizara. Y decía, oye, entonces la iglesia los declara ciudadanos cristianos porque son alemanes. Y desde luego, este movimiento dijo para enfrentar esa crisis y volver la iglesia a sus orígenes de la iglesia primitiva, el bautismo de niños tiene que ser rechazado. Así es que el presidente Antiamisco dentro de la cristianidad protestante para eliminar el bautismo de niños correspondía precisamente a este planteamiento. Porque la cristiandad no puede ser una decisión de la sociedad en la cual se nace. Tiene que ser un acto voluntario. O sea, si naciste en el hada de los alemanes católicos, pues ya eres católico. Y si naciste en el hada de los alemanes protestantes, ya eres protestante. No, 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 no. Es una decisión del individuo. ¿Y por qué no es una decisión del individuo? Porque ya la hay sencillamente el Estado en lo que es el que lo impone y lo avala. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Separarse del Estado. Claro. ¿Hasta dónde esa postura, hasta dónde esa posición, mire qué interesante, hasta dónde esa posición estaba tratando de salvaguardar todavía lo que seguía siendo la minoría protestante? Porque fácilmente en otras épocas, ¿se acuerdan de aquellos movimientos donde unos se levantaban